En donde estará la joven En donde estará la mujer dueña de mis canciones En donde estará esa que me hace inspirar En donde estará la musa dueña de mis zones Ella se marchó pero sin decirme nada A los pocos días me mandó su dirección Canto que le escribo y no me contesta las cartas En tan corto tiempo y olvido mi corazón Canto que le escribo y no me contesta las cartas En tan corto tiempo y olvido mi corazón La que me decía no puedo olvidarte nunca Aunque lejos vaya siempre voy a recordarte La que me decía no puedo olvidarte nunca Aunque lejos vaya siempre voy a recordarte Por eso su acción ahora me parece absurda Los recuerdos de ella no dejan enamorarme Por eso su acción ahora me parece absurda Los recuerdos de ella no dejan enamorarme A todos pregunto que le pasará mi amor A todo el que pregunto me responde que no sabe O será que la ciudad cambió su corazón O la lejanía no le permite recordarme La que me decía no puedo vivir sin ti Pero todo aquello me parece que es mentira En tan corto tiempo ella se olvidó de mí Dejando en mi pecho una gran melancolía En tan corto tiempo ella se olvidó de mí Dejando en mi pecho una gran melancolía O será que allá la pudo conquistó otro amor Eso siempre pasa a las mujeres pueblas heridas Y si es verdad no se conoce la intención Como son ingenuos no conocen la mentira Y si es verdad no se conoce la intención Como son ingenuos no conocen la mentira Daniel Andrés, Fernando Yudio Los hijos de la licenciada Miguel Fernández ¡Mucho gusto!